¿Por qué Luis Roberto Alves Sague? Ah, la de Sague, dice. Ah, no, es la lista. Es la listota. Un listón. Es la lista de Schindler. No, me refiero a que él hace una lista de momentos complejos que pasó a partir del video impresionante. ¿Qué harías si un día, espérame tantito, estás parada así en tu oficina y de repente sientes que te dan un bofetadón y tú volteas y estás Sague, pero en la oficina de la Chapota. Te voy a confesar una cosa. Sí te vas de las de acá, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Alma? Qué perdición. ¿Qué perdición? Nos formamos todas. ¡Ay! Vieja vulgar. Te voy a confesar una cosa. Con razón corren mal las notas. Ya estamos haciendo otra cosa. Están pensando impresionante. Mira, un día me lo encontré en las escaleras. Aquí él bajaba. ¿Qué parte de él? Yo subía. Entonces la distancia. ¿Qué dijiste? Me pusieron un tapete. No, no, no. ¿Lo viste así? Lo vi así. Lo vi hacia arriba. Dice que era en pasamanos. No. Oye, pero tengo compañeras de la universidad. Oye, pero tú abajo y él arriba. Sí. O por el peligro de que te la mollera. No, y Yari cayó enfrente de él, ¿no? Ay, no, Yari. Sí, sí, sí. Y la recogió. Se la llevó puesta. Y la recogió. No lo sé. La recogió. Se la llevó puesta como Catarina. Es un caballero. Sí, es un caballero. Sí, de acuerdo. Es un caballero. Yo una vez lo saludé y le dije, ay, es que eres tan alto, eres impresionante. Y entonces ya después dije, ay, qué tonta que le dije. Pero también. Pero te salió del alma. O sea, no es como que pensaras en el impresionante. Y luego para bajarte. Por favor, déjame me llevo tus cosas. Y me acompañó hasta el coche y yo dije. Pues como nunca antes habla del tema, ¿eh? Eso me encanta porque nunca lo había hablado. Te llevó canchado. El Saga, imagínate, te levanta con todo y bota minera de esas que no las levanta nadie. Esas no las levanta nadie. Me acordaría mi tiempo de por... Luis Roberto Alves, mejor conocido como Saga, es tajante y comparte que a él le hubiera gustado que la ley Olimpia, que impone penas de hasta seis años por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual, hubiera estado vigente cuando su intimidad fue vulnerada en 2018, gracias a un video sexual que circuló a través de redes sociales. El exfutbolista sostiene, por cierto, que el hecho fue originado por un complot. Por supuesto, por supuesto. Sin duda alguna, ¿no? Este... Porque estoy totalmente convencido que fue un complot que me trataron de hacerme. Es un momento. No sabemos de qué, pero bueno, así sucedió. Pero bueno, el hecho ahí está. Se aprenden, por supuesto. Se corrigen los caminos. Bueno, porque nadie es perfecto. Nadie está exento de eso. Somos seres humanos. Pero lo importante es eso, ¿no? No volver a tropezar en la misma piedra. Por lo menos así fue la enseñanza que me dieron ustedes. Siempre puedo decir lo mismo. Sé de mis valores, de mis principios, en los cuales fui desarrollado, que mis padres me los dieron desde niño. Entonces, perfectamente, ¿qué tipo de persona soy? Y muchos no actúan de esa forma. Muchos actúan al contrario, de una forma totalmente distinta. Así que, ojalá, ojalá que sirva para concientizarnos todos y que, sobre todo es por las nuevas generaciones que vengan, ¿no? Ojalá que haya más conciencia en ese sentido. En otros temas, el hoy comentarista deportivo compartió que él y sus hermanos han estado muy pendientes de su mamá, Clayt Gavranich, tras la muerte de su padre, José Alves, quien perdió la vida en enero de este año. Por más que uno quiera prepararse para eso, es imposible, ¿verdad? Y vivimos situaciones similares. Es complejo, es difícil. Yo vivo que es como una montaña rusa. Hay momentos buenos y malos, subes, bajas. Y bien, hay preocupados, obviamente, con mi mamá. En mayo, ahorita, el mes pasado, hubieron cumplido 61 años de casados. O sea, estás hablando de toda una vida. Un compañero, exactamente. Entonces, ahorita estamos enfocados con ella, preocupados que ella esté bien, que se sienta bien. Más allá que es algo difícil, imposible, ¿no? Por la pérdida. Y, bueno, resignándonos y tratando de entender los designios de la voluntad de Dios. Y así seguimos como familia, siempre, todos unidos. No, pero más allá del cotorreo, la ley Olimpia ya está en marcha. Y aguas con quien quiera filtrar un video íntimo de alguna persona. Y compartirlo, Rous, porque no solo es que sentirte. Si yo te mando a ti, yo ya estoy cometiendo un delito. Delito, además es un delito grave. Es importante que la gente lo sepa, porque cualquier persona, como bien dice Rosario, que publique una situación íntima o sexual o incómoda para cualquier persona, está metido en un serio problema, haga lo que no haga. Porque si lo rastrean y ven por dónde pasó... No, saben de dónde viene, claro. Ahora, me encanta cómo lo enfrenta Zague. Sí fue, creo, un momento muy complicado para él, porque además... ¿Le costó el divorcio? No, le costó el divorcio, pero además, independientemente de la cuestión de pareja, también la relación con sus hijos, ¿no? 100%. Ahora, yo te voy a decir algo. Pero le costó el divorcio, precisamente porque no existía esa ley y porque fue de manera pública. Si no hubiera sido de manera pública, a lo mejor hubiera sido más fácil arreglarlo. Y aparte, la que más agredieron fue a la exesposa. No, no, claro, pero... Sí, claro. Ahora, él está seguro que fue un complot. Habría que ver de dónde provino. Que nos cuente. ¿Y él tendrá claro de dónde? Yo creo que sí. Él debe saber ya. Yo también siento que habla con mucha razón. Yo creo que sí. Él lo sabe. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.